Bueno mi amigo, entra ahora mismo a telemundopr.com y vote por su favorito. ¿Quién gana en su favorito en telemundopr.com? Entra ahora mismo. ¿Quién pasa la próxima ronda? Los tres lo hicieron súper bien, pero son ustedes los que deciden. Y ahora, ¿quién gana? Los tres lo hicieron súper bien, yo no sé. Le toca a ustedes, telemundopr.com. Ya me maldicen por darte mi amor. Bueno, y él, este sí que es un duro. Señores y señores, tú sabes que ahora en la calle me dicen, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Dímelo, Mago, ¿qué vamos a hacer hoy? Buenas noches, Ale. Buenas noches, Sudeli. Y buenas noches, pueblo de Puerto Rico. Vamos a picar a Sudeli hoy. A Sudeli, no. No, no, de nuevo, dice ella. Mira, Ale, hoy es muy interesante este juego que voy a hacer. Hay diferentes colores. Yo quisiera que, son unas fichas, ellas no se pegan entre sí, ellas no se dividen. Yo quisiera que tú las examinaras, o la que quieras, que no doble, que las choques entre sí. Lo importante es que son de diferentes colores. Eso es lo que yo necesito de ellas. Sí, pero una ficha normal de casino. Una ficha normal y que son de diferentes colores. ¿Está bien? También traje una bolsa. Pero entonces la vas a examinar tú, porque si no, imagínate, ¿quién creen un mago? Verifica que no hay nada y también lo puedes enseñar en cámara. Ah, arriba, a ver. Ahí está, mejor todavía. Ahí está. Ahí. Ahí está, no hay nada. Nada por aquí, nada por allá. Nada por aquí, nada por allá. Ahí está. Ok, entonces, mira lo que vamos a hacer. Ajá. Yo quiero que tú cojas una de esas fichas, algunos de los colores. Yo no voy a mirar. Ok. Yo voy a voltearme para allá y no voy a mirar. Eso es lo más importante, que yo no miro. Ok. Para que sea justo, yo creo que tú las puedes coger y mezclarlas entre sí y tú también con los ojos cerrados que saques una al azar. Ok. Para que las personas no piensen que ya esto está planeado entre tuyos. Perfecto. ¿Está bien? Así que cógelas todas, ponlas en tu mano. Las cojo todas en mi mano. Cógelas en tu mano. Y voy a cerrar los ojos para que no se vea algo. Voy a cerrar los ojos igual que yo. Si la cámara puede hacer la toma amplia para que se vea que yo no voy a mirar. Sí, la voy a... Cierro los ojos. Y saca una completamente al azar. Después que la saques al azar, puedes abrir los ojos para que veas cuál es esa que seleccionaste, ¿ok? Ajá. Voy a soltar la que estaba primero ahí. Ok. Bien, lo que tú quieras. Ajá. Yo no estoy mirando. ¿Ya la tienes? Ya la tengo. Ahora la puedes enseñar en cámara y tú la puedes ver también. Pongo las demás en la abuela. La puedes dejar a un lado. Ok. Ya tengo la que queda. ¿Tienes la que es? Ajá. ¿Y la enseñaste en cámara? Sí, la están viendo ahora mismo. Ok. ¿Y tú ya sabes qué color es? Sí, yo sé qué color es. Ok. Ahora échala dentro de la bolsa vacía. Ajá. ¿Listo? Bien, mira, está vacía aquí. Sí. Solamente ahora mismo está la ficha que tú echaste. Ajá. Si quieres, coge el resto de las fichas, cógelas todas. Ajá. Y también ponlas dentro de la bolsa para que se mezclen. Todas. Todas. Ok. Pero no olvides el color inicial que tú cogiste. Que yo cogí, yo sé, lo tengo. Ok. Y ahora coge la bolsa y mézclalas. La mezclo. Ya, yo voy a abrir los ojos porque ya hiciste todo. Ale, ahora mira lo que vamos a jugar. Ajá. Yo te voy a preguntar, yo voy a sacar fichas una por una y las voy a ir poniendo en la mesa. Ok. Y yo te pregunto si saco la roja, un ejemplo. Ajá. Y saco la roja, te digo, Ale, la tuya es la roja. Y tú dices, no. Ok. Y vas a decir que no todo el tiempo. Ok. Aunque yo seleccione la que tú escogiste. Ok, dale. Imagínate que la tuya es la roja y yo te digo, Ale, la tuya es la roja. Tú dices que no. Yo digo que no. En todas dices que no. Que no en todo momento. Que no en todo momento. Vamos a sacar la primera. Mira. Por ejemplo. Mira. ¿La roja es la tuya? No. No. Pero realmente no lo sé porque tienes que mentir en todo momento. Claro. No sé bien si estás diciendo la verdad o no. Exacto. ¿Es la tuya? No. ¿No? Está bien. ¿La blanca es la tuya? No. ¿No? Faltan dos. ¿La azul es la tuya? No. ¿La verde es la tuya? No. Bueno, Ale, en todas dijiste que no. Sí. Yo no podría saber cuál es la tuya con esa actitud porque en todas dijiste que no. No, para nada. Pero, pero, el ser humano tiende a hacer algunos gestos. La voz le cambia cuando mentimos. Claro. Y el mago necesita saber cuando alguien le miente o no porque igual la magia trata. ¿Tú sabes cuando te mienten? ¿De vilaja? Sí. Sí. Sí, ok. Sí. Pasado. Sí. Pasado, eh. Sí. Ok. Ok, sigo, sigo, sigo. Eso lo dijiste tú. Blanca, roja, azul, negra y verde. En todas dijiste que no. Sí. Pero tú cogiste una y todo el mundo sabe cuál es la tuya realmente. Ajá, sí. En la blanca dijiste que no, en la roja, en la azul, en la negra, en la verde. Pero, pero, si mi instinto de mago no me falla. Ajá. Para que disfruten lo que yo subo ahí. Fuerte el aplauso para el mago. ¡Eso! Mago, enséñame cómo tú haces para saber si la gente te está mintiendo. Lo hacemos, lo hacemos. Dale, dale. Fuerte el aplauso para el mago. Y ahora nos vamos por el carro. Cero millas, Jadie. Se va gracias a nuestra gente de Campolor celebrando 25 años. Mira, ese carro cero millas de Campolor. Gracias a Campolor y su salsa italiana hecha con manos puertorriqueñas con sus cinco variedades. Tradicional sabor a carne, pizza, zeta y marinara. Encuéntralas en tu supermercado favorito. Campolor celebrando 25 años. Gracias a todos nuestros empleados y clientes por su apoyo. Campolor nada se compara con su sabor a campo y la familia. Y si tienes entre 16 y 26 años, puedes participar enviando la palabra carro al 787-420-9020. Bueno, ya yo estoy preparado. El nuevo participante. Kevin, ¿cómo estás, papá? Te fue súper ayer. Usted me dice que usted se graduó. Usted ya se graduó de New York University de Bayamón. ¿Y de qué fue que se graduó? ¿De qué se graduó? Técnico de farmacia. Mire, el número dos por aquí tengo ahí. Ok. Voy allá. ¿Usted se graduó de técnico de farmacia? Así mismo es. Perfecto. Bueno, mi amigo, pues vamos al mambo, a lo que vinimos. Primera pregunta, Kevin. Vamos allá. Suerte. Oye, Kevin. ¿Le quieren ver un saludo a alguien especial a usted, ahí en su casa? ¿Alguien? Allá, toda mi familia que me está mirando, está conectada en Telemundo mirándome y a mi pareja que está pendiente también allá. La amo mucho. Muy bien. Vamos allá, Kevin. Primera pregunta. La bandera de Alemania tiene tres franjas horizontales, de arriba hacia abajo. ¿Cuáles son los colores? A, negra, roja y amarilla. B, amarilla, roja y negra. La puede leer ahí en el área del monitor. Mírala aquí. La A, negra, roja y amarilla. La B, amarilla, roja y negra. La B. La B. Y eso es incorrecto. Era negra, roja y amarilla. Tranquilo, Kevin. Vamos para la próxima. Estamos un poco difíciles. ¿Cuál es la principal función de las branquias de los peces? A, alimentación. B, respiración. La B. B, respiración. Y eso es correcto. Próxima pregunta. ¿A qué órgano del cuerpo afecta el glaucoma? A, ojos. B, páncreas. Ojos. Y eso es correcto. A, ojos. Próxima, mi amigo. ¿En qué país nació el cantante Luis Fonsi? A, España. ¿Ve Puerto Rico? Puerto Rico. Y eso es correcto. Puerto Rico. Próxima pregunta. ¿Qué personaje televisivo decía? No contaban con mi astucia. Ah, el chavo del ocho. Ve el chapulín colorado. Ve. Ve el chapulín colorado. Y eso es correcto. Kevin. Te veo el miércoles. Sigue estudiando, papá. Nosotros vamos a una pausa. Vengo ya y te digo quién gana hoy en el Open Talent Show. Quédate ahí. Esto se pone bueno. Puerto Rico gana. Vamos arriba. Sigue votando en Telemundo.pr.com. Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor. Sabor a campo que nace de mi tierra en Puerto Rico. First ofmud kannst companies around�� работas. Sofugo. Go. passiveλά. I Google. Go. And wrong. Go. Gracias por ver el video.